A todos los artistas que quieras escuchar, mi Varel Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso Bueno y luego de ver este video de Josimar, quiero decirles que les tengo una sorpresa Porque no solamente tengo un artista, sino tengo dos artistas el día de hoy Y pues quiero presentarles, porque lo tengo aquí al ladito que es Ángel Toro Bienvenido a mi Varel Magazine Ángel Hola, hola, ¿cómo estás hermosa? Bueno, muy contento de estar acá con todos ustedes en esta tarde bonita Bueno, felices de tenerte aquí por supuesto con nosotros Y bueno, yo quiero hablar un poco de ti, porque yo sé que todos los televidentes quieren esculcarte un poco la vida de Ángel, ¿cierto? Entonces quiero saber un poco de Ángel, ¿cómo empieza la carrera artística de Ángel? Bueno, como solista en el 2015, que lancé mi primer sencillo, una canción llamada Y Ahora Resulta Pero ya venía trabajando varios añitos en la música Mucha gente cuando un artista se pega y dice, uy, ese man salió de la nada Y mentiras que no saben todo lo que ha vivido Yo fui corista y un artista a San Andrés que se llama Buxi durante cuatro años y medio Y antes de trabajar con Buxi también tuve una escuelita muy bonita al lado de un grupo que formé en la universidad Que se llamaba Zoom, Z-O-O-M Y bueno, muy contento ahora con todo lo que ha pasado, la verdad han sido dos años y medio larguitos Trabajando, trabajando y trabajando, muy contento con todo lo que ha pasado No, y definitivamente lo hemos podido notar que te ha ido muy bien y te va a seguir yendo muy bien Eso sí es seguro Dios quiera mi amor Ahí estamos, ahí estamos Claro que sí, y pues por eso mismo tenemos por aquí algo que nos tienes guardadito Y cuéntanos un poco de esto porque tienes una canción, ¿cierto? Que es Te harán llorar, háblanos un poco de esta canción Te harán llorar, ay Dios mío bendito Es un consejo, la verdad, es un consejo Es más como mi amor, cambia o te arrepentirás Porque te harán sufrir y te harán llorar, ojo pues Dios mío Pues yo quiero preguntarte, ¿será que es que te han hecho llorar mucho? Sí, la verdad sí, malvadas Han sido muy malvadas conmigo, pero bueno, estamos vivos como dice mi papá que es lo importante Y acá estamos, muy contentos Es una canción que como todas las miedas las produce Pipe Calderón Una canción muy movida, creo que es la canción más movida que tengo porque es bien rapidita Es súper chévere, el video logramos acá en la Ciudad Bogotá también Y bueno, muy contento, de verdad, muy contento porque la canción es demasiado bacana Ha gustado muchísimo Una cosa que me alegra mucho es que me la piden mucho por las redes sociales La pista, muchos muchachos cantapisteros me dicen Ey, Ángel, por favor, regálame la pistita de Terranjular que me gusta mucho Bueno, esas son cosas que motivan muchísimo y que uno dice Estamos haciendo las cosas bien y estamos sacando buena música Eso sí es cierto porque la verdad a mí también me encanta esa canción De muchas de las que tú tienes, pero a mí me fascina esa canción Así que yo quiero que nos regales un pedacito de la canción, por supuesto Aquí en Mi Bar El Magazine y para todos nuestros televidentes Y esas chicas que yo estoy segura que mueren por escucharte Facilito, facilito Después de todo soy bien hombre para tener a una mujer Que no respeta y no valora mi querer Si de mujeres como tú el mundo está repleto Ya mi amor ya cambia o te arrepentirás Ay, Dios mío, este hombre me mató Bueno, pues yo quiero que invites a todos los televidentes a que veamos el video de esta canción Porque pues obviamente todos quieren escucharla y por supuesto verla Claro que sí, bueno, pendientes ahí porque enseguida viene Te harán llorar un video que hicimos con muchísimo cariño Disfrúteselo Bueno y luego de este top número 5 de la semana que nos acabas de regalar Quiero que nos cuentes un poco de la canción que hiciste con Luisito Muñoz Porque pues estaba en el top número 1 Claro y se la merece, es una muy buena canción Mira esta canción me la enseñó Luisito el año pasado Me gustó muchísimo, la iba a hacer con otro artista muy reconocido Pues que no digo el nombre de él de pronto por respeto porque me robé la canción No mentira, me la robé no, Luisito me dijo Angelito quiero que escuche esta canción Y empezó a cantarme Ella ha estado conmigo en las buenas y malas Yo no entiendo mi amigo porque ahora la son sacas Y cuando empezó a cantármela Ey, qué canción tan bacana Luisito esa canción está muy bacana Yo no tengo problema, si quiere la grabamos, me gusta mucho Faltaba el coro, faltaba el coro nomás Y bueno, cuando llegué a la ciudad de Medellín antes de grabar unos días antes Saqué el coro que hacía falta Y bueno, la canción ahí está, es muy chévere Como decía ahora, la canción, el video lo rodamos en la ciudad de Medellín Perdón, la canción la grabamos en Medellín El video en Cartagena Sí, ahí sí Ya se le estaba mezclando a ver con Se me mezcló un poquito No, pero muy buena definitivamente Y la verdad también me encanta esa canción Sí, es una canción súper chévere Una canción de verdad que sé que va a dar mucho Hay que hablar prontico Porque apenas la estamos lanzando por redes sociales Esperamos el otro año empezar a trabajarla como debemos Viajando a muchísimas partes Como hacen todos Estando visitando muchos municipios Corregimientos, no hemos dicho carreteras Lo que nos espera Eso sí es cierto Pero tenemos de pronto fechas o algo así Para que todos los televidentes que nos están viendo en este momento Pues estén pegaditos contigo en esta gira Bueno, la verdad todavía no Sé por ejemplo que en diciembre vamos a estar en Neiva Acá en la ciudad de Bogotá también Pero no sé fechas exactas Pero pendientes hay de las redes sociales Ángel Toro Música Facilito Ángel Toro Música Que ahí vamos a estar publicando todo Bueno Ángel, lastimosamente se nos acabó el programa Pero sí, cierto Y tu hermano, no Bueno Se nos acabó Pero bueno Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Mi Bar El Magazine Y bueno, pues que te despidas de todos los televidentes Claro que sí Un abrazo muy especial para todos ustedes Y muchas gracias por estar siempre en sintonía con Mi Bar El Magazine Un abrazo para todos Y hágale ¡Duro! Y duro, duro Muchas gracias de verdad Ángel por estar con nosotros Y bueno, me tengo que despedir Muchísimas gracias por estar ahí conectadísimo Siempre quiero recordarles nuestras redes sociales En Instagram, Facebook y Youtube Nos encuentran como Mi Bar El Magazine Ahí debajito aparece Y por supuesto Para que estén pegaditos conmigo en mis redes sociales En Instagram y en Facebook Me encuentran como Pau Moreno Oficial Así súper fácil Los quiero muchísimo Les mando un beso Y nos vemos en una próxima ocasión A todos los artistas que quieras escuchar Mi Bar El Magazine Te invita a disfrutar Uy, qué sabroso ¿Qué sabroso Y nos vemos en una próxima ocasión Gracias por ver el video.